Muy buena, señor Robert Roa, mire, aquí le presento. Estoy aquí con... Miren la parte de arriba. Esa es la cocina. Mira, el baño ese que está ahí atrás. Ya usted puede ver. Ese es el baño. Son muy pobrecitos. No tienen ningún tipo de ayuda. A menos que no sea lo poco que nosotros, ya como miembro de esta familia podemos aportarle. Esta es la parte de atrás de la casa, mire, de la vivienda. Esa es la parte de atrás, miren. Ahí que hacen la comida. Ya usted puede ver, mire, esa es la puerta que da a la casa. Aquí estamos ya. En la cocina que le sigue, de segundo. Vítor. Venga acá. Páreseme ahí. Vítor. Vítor. ¿Usted recibe algún tipo de ayuda con su cédula o alguna tarjeta o algo del gobierno? Ah, no, nada, nada. ¿Y de qué usted vive? Ah, de... Bregando con azah, solamente. ¿Echando días? Sí, echando días. ¿Cuándo hay? Porque el boteano ahora mismo no deja que uno haga nada. ¿Y qué usted quisiera, quisiera la Fundación Robert Roa por usted? Ay, Otonio, arregla esta casita. Porque ya usted sabe, no, se me está cayendo. Bueno. Vamos a hacer lo posible a través de la Fundación de nuestro amigo Robert Roa. A ver si a través de Dios y a través de él, él pueda, él y su fundación puedan hacer algo por esta familia. Vamos a ver la sala. Esta es la sala, Robert Roa, mire. Mire. Esta es la sala. Aquí solo se depende de los dos brazos para sobrevivir, mire. Esas son las habitaciones ahí. Según usted puede ver, ya usted vio la parte donde se recibe la visita. Ya usted se puede imaginar las habitaciones. Que Dios le bendiga y pase un lindo día. Estoy aquí en el río de Constanza. Bien.